¿Nunca os han ofrecido protagonizar un anuncio de Colonia? ¿Creéis que lo haríais bien? Pues no, no. No. Yo creo que nadie nos tiene como referentes de oler bien. Bueno, porque no se han acercado a nosotros. Tú imagínate que anuncian, ¿no? Lo suficiente. O de Berto, huele como Berto. Y la gente piensa, no. Me gustaría que el público, si queréis jugar, nos dijerais qué conceptos podemos introducir en el anuncio. Lo que queráis. Bueno, una idea, un concepto sexy, ¿no? Sexy, por ejemplo. ¿El tipo de olor? Romero. A Romero. A Romero, por ejemplo. A Romero. Yo me tenía toques de mandarina. Ponle el nombre de tu pueblo. Ponle Cardona. Oh, vale. O Cardoné. 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 ¿Vale? Habrá una música. Cardoné. Tú dices, hola, soy Berto Romero. Hola. Y tipo, lo que tú quieras. Voy a darte algo grande, sexy, para adultos. Anuncio Berto Triesto Matriz. Voy a impregnarte de algo sexy. ¿Eres adulto? ¿Tienes la edad legal? Ahí lo llevas. Buah. Colonia Le Cardoné. Berto Romero. Con mandarina.